La gran referencia para yo estar acá en San Rafael, por supuesto que es el momento de ahora, es porque en Brasil no tenemos muchas cosas como es el cóndor mendocino, por ejemplo. Yo soy escritor hace tiempo, desde Chiquilín, puede decir así, como dicen acá en Argentina, y siempre las letras me quedó simpático, así el arte de escribir, todo eso. En parte no soy poeta, así como dicen, la palabra propiamente dita. Yo soy escritor, escribo romance, crónicas, cuentos, cuentos cortos, novelas, y también, puedo decir así, la historia de nuestra región. Como yo vivo en una región de frontera, en Misiones, Argentina, que San Antonio es del lado de acá de Argentina, y del lado brasileño, me parece que cuanto más escribo, cuanto más pasa, más el tiempo pasa, más humilde me quedo. Me parece, así como los pasados años, yo tengo más calma, puedo pensar un poco distinto, más tranquilo, pero eso que mueve es esa cosa. Por ejemplo, yo estoy en un local, en un país, que nuestra cultura es últimamente, con ese nuevo gobierno que existe, ese nuevo gobierno que está por ahí, que está alijando a todos, sacando a todos de afuera, y eso no es de política que vino a hablar, pero es una realidad que está aconteciendo en nuestro país, así como en otros países pasa la misma cosa, y tenemos que buscar alternativas. Vivo en una región de frontera, que es fácil para mí pasar el pequeño río que tiene, y venir a Argentina, y hablar en español, y escribir en español, y convivir con los de lengua española, que son las cosas que nos traen más resultados. Fíjate bien, los escritores brasileños, raros, algunos de ahora, como Chico Buarque, algunos más, son todos de antes, los nuevos, los poetas de ahora, que están, son poetas que salen de la música, casi que exclusivo, no aparece así la literatura en verdad, pero tenemos buenos, tenemos buenos, pero ainda quiero decir que Argentina que conozco más, y Uruguay, son países buenos, Chile, no se habla de poesía, son excepcionales, el desarrollo de la cultura acá, en Argentina, es mayor, yo salgo de acá, me voy a mi habitación, en el hotel, a algo voy a escribir, o voy a decir así en la tele, que se yo, para no me he olvidado que hable, porque después voy a escribir una crónica cuando llego de mi casa, y después está en la internet, y todo eso por ahí.